y en puerto en república dominicana sino que también utilizó en la serie de calibre celebrada en venezuela miren gracias señor director mi comentario va en lo siguiente primero visto garcía suel presidente de águilas y baeña usted no le corresponde eso como claro porque el presidente no es eso es prácticamente buscar sonido ustedes y ya en ya a pocos días de iniciar una nueva temporada usted viene a saltar con esta información de que emilio bonifacio capitán del equipo los tigres y se ha usado un bate entre comillas un bate que no está apto para lo que es la pelota de béisbol en benal ya lo de la serie de caribe se sale de su mano porque las águilas y baeña lamentablemente no participaron en la serie de caribe en venezuela elicef fue representación de república dominicana ahora entiendo que son declaraciones que no le hacen bien al béisbol de que el presidente de águilas y baeña venga a decir esta situación de que emilio bonifacio supuestamente ha usado un y a propósito de somos roba y amantes televidente y radio se escucha de este espacio emilio bonifacio se ha dado a conocer una una nota de prensa dice lo siguiente lo siguiente le da 48 horas el presidente de las águilas y baeña o de lo contrario será sometido a la acción de la justicia dice lo siguiente en la mañana de este lunes el capitán de los círlices y electo jugador más valioso del pasado round robin mediante el acto de agua se notificó al presidente de águilas y baeña víctor eduardo garcía sue es un acto de intimidación a retratarse de frase difamatoria tender a tomar acciones judiciales por las acusaciones falsas que éste hiciera en su contra en un programa de televisión el ejecutivo del conjunto de de águilas y baeña víctor garcía sue ya como le mencioné hay una regla no sólo por los 100 mil pesos a mí eso son parte lo que de lo que es por lo importante es de que el abogado julio césar de las rosas tiburcio y heriberto ribas ribas abogado de el capitán del equipo de los tigres licei le dan 48 horas a el presidente de las águilas y baeña víctor garcía sue para que se retrate de lo que él dijo en ese programa de televisión con relación a una falsa o supuesta un bate negro que utilizó emilio bonifacio durante la campaña pasada donde el equipo los tigres licei ganaron el campeonato aquí en la pelota de béisbol en penal y ganaron el campeonato en venezuela este mismo año en el mes de febrero entonces déjeme decirle que la bola pica y se extiende porque ya se van a ver la cara ya se digan en los tribunales este señor vito garcía sueste y el capitán azul de los tigres de edicen emilio bonifacio que se sepa esta información le envía despacho de prensa del abogado julio césar de las rosas tiburcio y ya como mencioné heriberto ribas enviaron un correo esta mañana donde dan a conocer la información lo más recomendable lo mejor es de que él emite un comunicado de prensa vía águilas y bañe departamento de comunicaciones y se retrate de la información que pida disculpas públicamente porque no creo que le convenga y sea lo hice a los tribunales habito garcía sué bueno no le conviene si él si él entiende que dijo la verdad lo que hay que discutir en los tribunales quién tú crees que puede ganar este emilio si emilio ya ya puso dos abogados y tiene un auto de agua así emilio sabrá por qué lo hizo y en ya se fue adelante se adelantó de excusa me entonces aquel que no puso abogado pero que fue que dio la información él tendrá su prueba bueno bueno él tendrá en qué basarse bueno para él hacer una acusación por eso por eso que tú es mente una información pública a la a los medios de comunicación se supone que tú tienes un tanteo o debe de saber con qué te va a sustentar esa parte bueno tiene bueno tiene 48 horas o de lo contrario será sometido a la acción de la justicia acuérdese a que aquella vez que son cosas no son cosas diferentes un periodista en estados unidos dijo que había pujoso heteroides y el periodista tuvo que tragarse en buen dominicano la palabra que dijo vela porque no pudo demostrar bueno pues entonces lo más recomendable sea de que tenga razón o no emitir un comunicado pidiendo disculpas para el buen desempeño de esta temporada que promete mucho la temporada de béisbol yo creo que a lo mejor ambos más el señor garcía y bonifacio lo que deben es sentarse y conversar porque tú no crees que esto es para ponerle esa zona al béisbol así no se le ponen esa zona de esa manera de béisbol no no de esa manera no bueno pero ya ya la situación pasó a otro extremo ya está en mano de la justicia a una intimación tiene 48 horas para él entonces desde ahora hasta el miércoles no miércoles sí entonces vamos a esperar el miércoles o mañana o esta misma tarde que el señor garcía lo recomendable es desde mi punto de vista claro no sé usted dice escúcheme no sé ya como usted dijo si él tendrá una información tendrá algo ya de manera acabada de la situación de que él anunció esta información ahora yo creo que lo más favorable se sientan las dos partes en la capital en fenaprepo que la asociación de peloteros y se toman una foto y ahí dan unas declaraciones y punto y se dan un abrazo y manda un mensaje a el béisbol al amante de béisbol ahora si ya en 48 horas la situación no él no emite un comunicado pidiendo disculpas ya tendrá que la justicia en calmar la última palabra porque ayer a que yo te iba yo iba a decir a ti a los amigos televidentes que no entendí después de este anuncio este anuncio que hizo esta declaración del señor garcía suelto tanto fenapro fenapro fenapro